Hola, soy Laura Campoy, distribuidora de Granada. Llevo muchos años vinculada a la gestión cultural y la producción, con compañías, festivales, asociaciones. Es poco menos hace un año que me embarco en mi proyecto de distribución, pues creo fundamental el eslabón que une al artista desde la creación a la exhibición con el programador y la administración, para poner en valor y trabajar juntos desde la comunicación y la confianza, apoyando a la creación artística de calidad de nuestra tierra. Tres son las compañías que me acompañan en este camino. La Sal Teatro, 20 años de producción, dramaturgia, dirección y creación de espectáculos para la infancia. El Gran Traje es un espectáculo que lleva muchísimo tiempo en el repertorio de la compañía y que aún así creemos fundamental que las nuevas generaciones lo vean y lo disfruten como un regalo. De tres a seis años, donde el juego, la imaginación vinculada a los títeres y al teatro hacen las delicias de adultos y de niños. Sin palabras, se las llevó el aire. Es un espectáculo para bebés. Es una de las primeras compañías, la Sal Teatro, que trabaja para esta franja de edad. Y trabaja desde la investigación, desde la cercanía, desde la creación con los bebés en escuelas infantiles para llevar al escenario lo que probablemente será el primer contacto del niño o la niña con el hecho teatral o con cualquier hecho artístico. Música, teatro y tratamiento de objetos que, desde la cercanía, invitan al espectador más pequeño a jugar y a entender la creación artística como forman parte de ellos mismos. Lar, la última producción de la Sal. Lar, la casa, el hogar. ¿Qué supone para nosotros el hogar? El apego, el amor, la protección. ¿Qué pasaría si nos desprendiéramos del hogar? Si tuviéramos que dejar nuestro hogar. ¿Dónde está el hogar? ¿En las cuatro paredes o en nosotros mismos? Esta historia, en la que la compañía apuesta por la danza y el nuevo circo, dejando la palabra a un lado, es candidata a los Premios Max 2020. Está dentro del circuito Sarea y forma parte de las programaciones de danza escena. Una apuesta de movimiento, de creación nueva y de aunar una disciplina como el circo y la danza al teatro. Mago Migue es el siguiente artista. Mago Migue acuña el término de arte dramágico. Es dos veces campeón mundial de magia en 2000 y 2003. En 1997 funda la primera compañía de ilusionismo como un arte escénica. Y nos trae un espectáculo llamado Invisible. Donde la magia hace visible lo invisible. Con la colaboración de Piñaki Gómez como actor, David Montañés en la creación musical y piano en directo, y el gran showman y mago Mago Migue. Yo siempre digo que Mago Migue nunca deja indiferente al espectador. No hay ningún espectador que salga de sus espectáculos sin haber disfrutado, sin haber sentido y sin haber sentido que es partícipe de eso que está ocurriendo en el escenario. Y si no es así, os devolvemos el dinero. La última compañía es una compañía joven, granadina, de nueva creación, multidisciplinar. Se llama The News Theater. Hacen una apuesta y una inversión por la calidad, a niveles de las mejores compañías andaluzas. Trabajan la danza, el teatro de máscaras y los títeres. Y tocan temas tan críticos como la violencia sexual o la crisis de refugiados. Nos traen un espectáculo llamado Demo, Elegía del Momento, en donde ponen de manifiesto el daño que están haciendo las pantallas y las nuevas tecnologías dentro de la familia y el entorno social. Cómo utilizamos los móviles, los ordenadores, en un mundo que todo va a prisa. La familia, los niños, cogen un mensaje y se ven reconocidos. A través del juego, la diversión, la empatía, The News Theater es una compañía que tiene una gran factura y que sabe muy bien cómo llegar al espectador. En la distribución hay que trabajar juntos. No es un eslabón perdido de la cadena, sino un trabajo que tenemos que hacer entre todos y poner en valor todo esto que conocemos. Desde los distribuidores, los programadores y las compañías podemos ser mucho más efectivos y sacar hacia afuera todo el potencial de las compañías andaluzas. Gracias.